En este video te voy a mostrar un método para ganar dinero por internet usando Pinterest, con el cual podrás llegar a ganar cientos o tal vez miles de dólares al mes dedicándole tan solo 10 minutos al día. Pinterest es una red social que ha ganado popularidad en los últimos años y sirve principalmente como motor de búsquedas para encontrar inspiración, nuevas ideas, estilos y tendencias. Y antes de comenzar a hablar sobre este método, tengo que explicarte dos conceptos básicos que son términos propios de esta plataforma y los cuales estaremos usando y hablo de tablero y pines. Por un lado, los pines son las publicaciones propias o de otros usuarios que podemos guardar y los tableros son como una colección de estas publicaciones o pines. Los pines guardados en los tableros pueden ser propios o de otros usuarios y generalmente son del mismo nicho o temática. Ahora, sin más rodeos, comencemos. El método del que te dalo para ganar dinero con esta red social es con el marketing de afiliados. Y sí, lo sé, nada novedoso, pero muy efectivo. Ya que algo importante de mencionar y del por qué el marketing de afiliados es tan potente en esta red social es porque cada publicación o en este caso pines se le puede agregar un enlace personalizado y cada persona interesada en nuestro pines podrá dar clic y convertirse en un potencial cliente. Para conseguir los links de afiliados podemos utilizar plataformas como Clickbank o Hotmart que se enfocan más en cursos digitales y que dejan muy buenas ganancias debido a que sus porcentajes de comisiones llegan a superar el 50%. Por otro lado, tenemos a plataformas como Amazon que se enfocan más en productos físicos en la cual podemos llegar a ganar también comisiones por cada venta que logremos hacer a través de nuestro link de afiliado. Eso sí, las comisiones de Amazon no son tan altas como la de Clickbank o Hotmart, pero su variedad de productos y sus comisiones alrededor del 10% hacen a Amazon una muy buena plataforma para esta estrategia. También es importante decir que para este ejemplo yo me voy a enfocar en el sector del maquillaje, ya que en esta red social en particular el porcentaje de usuarios mujeres supera al porcentaje de usuarios de hombres. Pero de igual forma, si te interesa hacer marketing de afiliados con Clickbank o Hotmart, este mismo video también te va a funcionar. Ok, para comenzar lo primero que vamos a necesitar es crearnos un perfil. Como ven, lo podemos hacer sencillamente con nuestro correo de Google. Y una vez ya tengamos el perfil completo con nombre, nombre de usuario, descripción y fotos, solo nos quedaría crear los pines y los tableros. Pero antes de continuar, si no eres muy creativo con esto de los nombres y descripciones, puedes utilizar ChatGPT como apoyo. Para crear un tablero es muy sencillo, simplemente le damos a este símbolo de más y seleccionamos tablero. Ponemos un nombre relacionado al nicho que vamos a atacar y le damos a crear. Como ven, ya yo tengo un tablero aquí creado con una publicación. Ya con el perfil creado, solo nos falta conseguir el producto, el link de afiliado de este producto y el contenido que va a promocionar dicho producto. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de video, por favor, ayúdame con un like, suscríbete y activa la campanita. Esto me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Para conseguir el producto y el link de afiliado, lo primero que vamos a necesitar es crearnos una cuenta en Amazon. Que la verdad, esto no tiene nada de complicado. Simplemente con nuestro correo electrónico podemos registrarnos. Y una vez hayamos culminado el proceso de registro, simplemente vamos a bajar hasta el final de la página web y vamos a seleccionar esta opción, convertirnos en un afiliado. Para el registro vamos a utilizar el mismo correo electrónico que utilizamos para registrarnos en Amazon. Y recuerda siempre usar los datos correctos, ya que Amazon podrá solicitarte documentos de identificación para realizarte los pagos. Una vez terminemos el registro en Amazon afiliado, vamos a buscar el producto que queremos promocionar. En este caso, yo voy a buscar maquillaje. Como ven, una de las ventajas de utilizar Amazon es que la misma plataforma nos indica cuáles son los productos más vendidos. Por ejemplo, este, estos otros y este. Y al ya ser parte del programa de afiliado, vamos a ver que en cada producto nos va a salir esta pestaña de acá arriba. En la cual vamos a poder copiar el link simplemente dándole a la opción de texto y luego copiar el link. Ahora bien, ya encontramos el producto y tenemos el link de afiliado, pero ahora nos falta el contenido para publicar en Pinterest. Para esto existen varios métodos, pero yo te hablaré del más fácil y sencillo de hacer, y es simplemente copiar el contenido de otras redes sociales. Para conseguir el contenido ya hecho, vamos a entrar a esta red social y buscar el nombre de nuestro producto. Como ven, me aparecen todos estos videos y yo voy a seleccionar el que más nos guste y que tenga buenas visualizaciones, por supuesto. Entro en este y copio el link del video. Luego voy a entrar a esta página web para descargar el video sin las marcas de agua. Le doy descargar y la descargo sin marca de agua. Para crear una publicación en Pinterest simplemente vamos arriba a la izquierda en la pestaña que dice crear, le damos clic y luego crear pin. Una vez dentro de esta pantalla vamos a seleccionar el archivo, que es el video que acabamos de descargar. Vamos a agregar un título, una descripción, obviamente agregando el arroba del video de TikTok. Y acá abajo, muy importante, vamos a poner el enlace de afiliado que acabamos de copiar de Amazon. Y acá arriba vamos a seleccionar el tablero que tenemos creado. Como ven, esta es la primera publicación que hice en este perfil. Para el título utilicé la inteligencia artificial, puse el arroba de la chica de TikTok. Y para la descripción del producto utilicé la misma información que me aparece en Amazon. Y al haber publicado nuestro primer pin, nuestro perfil se verá así. Si entramos a la publicación, vamos a ver que aquí arriba tiene el link de Amazon, el cual nos redirige directamente al producto. De igual forma que el título. Después de esto nos quedaría repetir este proceso a diario y con este método nos tomaría 10 minutos o menos hacer una publicación diaria en Pinterest. Y solo es cuestión de tiempo para que nuestros pines y tableros vayan llegando a más personas, lo que se traduce a más posibles ventas. Empezando, no te preocupes por tener miles de seguidores, pues el alcance de los pines y tablero es mucho mayor de lo que te imaginas. Pues como ves en pantalla, este perfil solo tiene un día creado y el video tiene un día de publicado. Y ha llegado a más personas y 10 de esas personas han dado clic en la publicación. Y es que sin ir muy lejos, buscando cuentas de este mismo nicho, encontré esta que tiene 1.700 seguidores. Pero su alcance es de casi un millón de visualizaciones mensuales. Que suponiendo que solo alcance a convertir el 1% de estas visualizaciones en ventas, estamos hablando de que estaría consiguiendo alrededor de 10.000 ventas al mes. Lo que se puede traducir a miles y miles de dólares mensuales. Claro, con decir esto no te estoy asegurando que con 10 publicaciones vas a conseguir estos resultados, ya que probablemente esta cuenta tenga meses o años publicando. Lo que sí te aseguro es que con este método en un par de meses ya estarás ganando dinero por internet. Y tal vez no sean cientos o miles de dólares comenzando, pero recuerda que esto es un proceso de crecimiento lento pero seguro. Si quieres ver el perfil de ejemplo que crea en Pinterest, lo encontrarás en la descripción de este video. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, por favor ayúdame con un like, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.